Música Alla vamos chicos Y en esta final Yo pienso que va a estar muy disputada Si Osea mínimo hasta niveles 6 O 7 no hay kill Yo espero que Ehh Si claro la estoy grabando chicos La partida va a estar subida a youtube como final del torneo Además De que va a estar Las mejores plays del torneo subidas también Así que nada Alla vamos chicos La gente dice que Paloma Yo digo que Farius por irme un poco al otro equipo Yo sigo opinando que Paloma gana No es que sea su chico Es que Yo pienso que tiene muy buen nivel con ese campeón Y Lo que hemos visto, lo poco que hemos visto Ha sido bastante bueno Yo creo que nadie se esperaba el kill de Paloma En Kim a nivel 1 Ese kill Hiper agresivo De hecho hemos visto a Mister Botellín jugando super defensivo Y aprovechando los errores del enemigo Que no pillaba un minion hasta nivel 3 Y luego de repente Reventaba Y luego tenemos Hay gente que busca el all in Solo eso No busca los minions O Las ventajas Solo busca Lo mato como sea Y ya está Hombre realmente si confías en tu capacidad de cancelar la animación de autoataque Y en tu capacidad de movimiento con Riven De que sabes que no vas a follar ninguna Q Tienes las de ganar Si lo haces mejor que él Ganas Así que Realmente todo Todo depende de eso Si Paloma gano aquí Gano a 100% Eso comentan Paloma goes Vamos a crear aquí un pull para la final Paloma o Ahí tenéis el pull Podéis votar A quien va a ser el ganador Los dos llevan con Exaos y Niter Se ha visto todo el tiempo Esta combinación de Summones Y Supongo que también empiezan con lo mismo ¿Tú qué piensas? Yo Todavía no vamos a comentar con que empiezan Hasta que no lleguemos a línea Para no Desbla a nadie Pero Yo creo que es que el exhaust Ignite Es lo más potente O sea Es que un Ignite Hace counter a un G A una barrier a todo En nivel bajo O sea El Ignite yo creo que es lo más potente A nivel bajo Allí llegan A la línea Por lo menos ya sabemos que Uno de los dos va a ser el segundo Vamos a ver Vamos a ver cómo empieza Con la típica espada y potion Supongo Imagino No sé Yo es que Yo preferiría empezar con Doran En los unos contra unos Lo veo bastante más potente Pero Tienes que confiar mucho en tu all-in Para leer con Doran Sí pienso que también buscan ese nivel 1 Engage Fight Vamos a ver cómo empiezan Por cierto chicos Si os ha gustado cómo ha estado el torneo Cómo ha estado organizado Acordaros de Si sois tan amables De poner un tuit Cuando acaben las partidas Nombrándome Y diciendo Que lo he organizado bastante bien Y así para los próximos torneos Tendremos más gente Más viewers Y más diversión Ha ido muy bien en esta ¿No? Sí yo creo que el primer día Fue un poco lío Pero Pero Porque era el primer día Y es el primer torneo que organizo ¿Sabes? Pero yo creo que después De hecho yo creo que me pasé metiendo 65 64 personas Tenía que haberlo hecho de 32 Pero bueno Ya llegan los minios a línea 7 segundos para que lleguen Veamos El procedimiento de cada uno Que buscan la pelea Armadura y 5 potis Contra espada y 3 potis Hostia Faris lo hemos visto Empezar mucho con armadura Yo me lo lía Porque Las anteriores también empezaba así Paloma que falla la tercera Que Está buscando entonces A los 100 minions Supongo entonces A los 100 minions O al primer vaqueo A ver cómo van de AD Muy buena esa Esa Q de Faris ahí 87 77 Le saca 10 de AD Sí, pero le saca casi 20 de armadura ¿Eh? Sí También hay que comentar Que en el 1 contra 1 Faris tiene un poquito más de De velocidad de ataque Y eso le podría hacer ganar El autoataque Pero vamos a ver Parece ser que Paloma No quiere pelear De momento No Igual sabe que con las potis El Jarras le Al Jarras le gana Paloma que gasta la primera Q Faris que le Uno con escudo Y el otro con E El exhaust Por parte de Paloma Tenemos a uno con stun Y a uno con Con escudo Con la Con escudo Sí, con la E Ha ganado Paloma Este Sí, este último Lo ha ganado Lo ha ganado Paloma También hay que comentar Que Faris tiene más potis ¿Eh? Sí Ya ha gastado una Y Paloma también Ha gastado una Vamos a ver ¿Qué pasa? De momento Mi Sparomio sigue pulseada Y está buscando Las hitas De otro Miñón Y no busca Esa fight Así que No, desde luego Que no la busca Pero Faris se la sabe devolver Muy buena Es un stun de Paloma ¿Eh? Muy buena Pero El stun hacia atrás Es que la armadura Le está haciendo tanquear Mucho ¿Eh? Sí Mucha armadura adicional Eso Y gasta una poción Más cada uno Sí Pero a Faris le caen Más Palomas Pero a ver el daño Ahí Sí Buscan el engage Faris ha fallado un poco La Q ahí ¡Oh! Paloma le acaba de cortar La tercera Q Va Es kill para Paloma Es kill para Paloma Sin duda ¡Madre mía! ¡Paloma! Paloma Ganadora del torneo Muchas felicidades GG Wellplay a los dos Ya tenemos Primer y segundo puesto Paloma Gana el torneo Final De Riven uno contra uno No han llegado a nivel 6 Se han matado antes Paloma le ha cortado la tercera Q Sin ningún problema ¿Algo que comentar? ¿Tienes aparte del corte ese La tercera Q Que creo que ha sido clave? Pues se veía como Estaba pulseando Y Paloma buscaba Solo el last hit Y el momento de debilidad Y La ha buscado también Y el momento Ha sido clave Y cuando ha metido el combo Y el init Y todo La ha matado Sí Los minions han tenido también un 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 factor clave Un peso fuerte Sí No te llaman Gracias.